Ahora, abro paréntesis 2 elevado a 3 Cierra paréntesis Elevado a menos 2 Por Por Abro paréntesis 5 elevado a 6 Cierra paréntesis Elevado a menos 1 Por Por Raíz quinta Raíz quinta 0,00032 Por Por Dentro de la raíz o fuera de la raíz? Fuera Raíz cuadrada de 10.000 Fuera de la raíz Por Por Raíz cuadrada De 36 más 64 Ya está? Ya Uy, casi se me sale Esto hay que hacerlo por parte Y recordar las propiedades de las potencias ¿Te acuerdas de las propiedades de las potencias? Cuando hay una potencia Elevada a otra potencia Se multiplican los exponentes Entonces esto sería 2 elevado a 3 por menos 2 Menos 6 Y esto sería 5 Elevado a menos 6 también ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? No lo copia En el primero tiempo Copialo que lo voy a borrar Esto lo voy a borrar Bueno, patiente Copia Hacemos una cosa En cuanto a lo enteré de eso Pasamos a lo siguiente Porque hay Esto Y otra cosita Lo demás creo que es fácil Yo creo que esto es fácil Raíz de 10.000 ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 10.000 100 100 Esto es 100 Y esto es 35 más de 64 es 100 Y raíz de 100 ¿Cuánto es? 10 ¿Vale? 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 Y ahora vamos Arturón ¿Cómo hago? Raíz quinta de 0,000 0,000 32 Me cago en la calculadora Y ya está No ¿Para hacer los calculadores? No ¿No hace Raíz cuadrada? Este no Este no hace falta No hace falta ¿Para qué va a coger la calculadora? Esto se puede expresar En forma de fracción ¿Qué fracción sería? ¿Qué fracción sería? Sí, claro Bueno, 10.000 No, un 1 con 5, 0 1, 2, 3, 4 y 5 Corrió la coma 1, 2, 3, 4, 5 veces ¿Vale? ¿Vale? Y ahora otra propiedad de las raíces Las raíces se pueden separar ¿Vale? Es decir, yo tengo Raíz enésima De A partido B Esto sería Raíz enésima De A arriba Y raíz enésima De B abajo Entonces esto sería Raíz quinta de 32 Entre raíz quinta De 100.000 Ahora factorízame 32 ¿32 qué es? 2 a la quinta 2 a la quinta Y 100.000 ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Y 100.000 es 10 elevado a 5 Y efectivamente El 5 con el 5 Se simplifica Y queda 2 partidos ¿Vale? Entonces esto sería 2 partidos Que el A no me podían haber puesto Antes Ya está Y ahora me espero un poquito Gracias 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 Y ahora quedé una cosita A elevado a menos n Es 1 partido A elevado a n Entonces 2 elevado a menos 6 Es 1 partido 2 elevado a 6 Y 5 elevado a menos 6 Es 1 partido 5 elevado a 6 ¿Vale? Vamos a ir quitando porquería Esto después simplifica con esto Y ahora Lo que yo creo Que quieren Que tú hagas ¿Vale? Es que te ponen aquí Una pregunta Seleccione una 10 elevado a menos 6 Por 0,2 Porque 2 2 por 10 elevado a menos 6 2 por 10 elevado a menos 4 2 por 10 elevado a menos 6 Por 5 elevado a menos 5 Vamos a ver lo que es Entonces te lo ponen 2 elevado a algo Por 5 elevado a algo ¿No? O no La del 14 no Porque no hay 7 2 por 10 elevado a menos 6 2 por 10 elevado a menos 4 Es 2 por Vale Vamos a ver A lo mejor entonces esto no tendrá que haberlo Es Esto no No hace falta ¿Por cómo han puesto la respuesta ahí? Mira Otra propiedad de las potencias Si yo no sabía lo que te iban a pedir Si yo tengo Una potencia Un número elevado a otro Y otro número elevado al mismo número Las potencias se pueden agrupar ¿Vale? No Entonces esto sería 2 por 5 Elevado a menos 6 Y ahora es eso que usted diga ¿Uno partido 10 elevado a menos 6? Si pero no hace falta ¿Uno partido 10 elevado a menos 6? Como lo han puesto aquí no ¿O no? No Alas se me fue Que no da nada lo que pone aquí 2 por 10 elevado a menos 6 No da No da porque tienes el 10 este aquí Que te fastidia El 14 no 2 por 10 elevado a menos 4 Tampoco Y 2 por 10 elevado a menos 6 Por 5 elevado a menos 5 Tampoco Así que las 4 están mal Así te lo digo De claro ¿La han hecho mal? No, no Aquí ha elegido una Hay que decirle Mira que lo tenéis mal Las 4 respuestas Me lo manda Y le dice Mira que La había hecho mal Le manda el enlace al vídeo Y que lo arreglen Es que no Es que no hay otra Entonces esto sería 2 por 5 Todo elevado a menos 6 Por 2 partido 10 Por 100 Por 10 Hemos dicho que esto Fuera Ah no, no, ya está Ya está Me he equivocado yo Menos mal Ya me había asustado Esto sería 10 elevado a menos 6 Por 2 Por 10 elevado a 2 Y otra propiedad De las potencias Cuando tengo Es que te las ponen Para ver si te las sabes Esto ahí es Si tengo dos potencias Multiplicando Se suman los exponentes Entonces esto sería 2 Por 10 elevado a menos 6 Más 2 Que es menos 4 Sería 2 por 10 elevado a menos 4 Pues Donde El 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 El